Palabras, 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 decía William Shakespeare. Las Sagradas Escrituras dicen que en el principio fue el verbo. El gran poeta estadounidense Merwin dice, y yo soy un niño antes de que haya palabras. Merwin, ya conocido entre nosotros lectores de lengua española gracias a la espléndida editorial Vaso Roto, publica ahora La Sombra de Sirio. El tercer tomo, publicado en esta maravillosa colección de Vaso Roto, en donde ya habíamos leído, por ejemplo, Los Cuatro Salmos o Perdurable Compañía. Merwin, además de gran poeta, ganador prácticamente de todos los premios importantes de poesía en el mundo, ha sido también un gran impulsor de la tradición hispánica en Estados Unidos. Ha traducido, por ejemplo, El Azarillo de Tormes, El Mío Cid, La Poesía Vertical de Juan Ross, Las Voces de Antonio Porquia, una antología de Jaime Sabines. En fin, es bastante cercano a nosotros y ha acercado a nuestros grandes poetas a la lengua inglesa. En La Sombra de Sirio, que ganó, por cierto, el premio Pulitzer de Poesía en el 2009, es a donde logramos ver la gran maestría de este poeta, perdurable, por supuesto, pero sobre todo un poeta que nos trae también la tradición antigua y crea su propia tradición a partir de este ya su tercer tomo en español. La Sombra de Sirio, gracias a la editorial Vaso Roto. ¡Gracias!